¡Suscríbete al canal! Perdí los Estados Unidos de Norteamérica y creo que hoy todas las ojos se están viendo hacia los Estados Unidos y mucho se ha estado comentando que no se queda Trump. Y bueno, creo que se han polarizado incluso muy atrás con toda la información y con todo el cerco informativo que tiene en Washington y en los diferentes tiene el triunfo. Y bueno, pues vamos a ver, ojalá que la señora Clinton... No, a los 70 ya no. Y la menop... ¡Ay, sí, sí! Después de Reagan, después de Schwarzenegger, después de Cuauhtémoc Blanco... Todo se espera. Todo puede pasar. Después de Carmelita... ...Litano, Victorino, Gudufredo, Gudufredo, así tal cual... ¿Gudufredo? ...Y Severo. ¿Gudufredo es? Gudufredo, aquí es Gudufredo. Si hay alguien que se llame Gudufredo, que me eche un grito, yo lo invito a cenar. Yo nada más como si hago Gudufredo, espada. Gudufredo, sí, nada más. Pues ya sabes que aquí en nuestra zona se destila que apenas vuela un poquito el... Muchas gracias, Oscar. ...de la sección tan esperada de los martes de Al Aragón. Y oigan, pasando a otra cosa... ...cuando no lo hacemos, ¿verdad? Pues hoy toca cumplir tus promesas con el crédito hipotecario de Caja Popular Mexicana... ...que te ofrece las facilidades... ...y planes de pago... ...veamos la siguiente cápsula. Construye tu patrimonio... ...de sus más de 422 sucursales que tiene a nivel nacional. Ubícala más cercana en www.cpm.com... ...y comenta... ...de ser... ...tu cooperativa confiable. Ahora sí, vamos a la siguiente, pero no te vayas que apenas... ...de pasar... ...no me digas que no... ...preparamos, ¿verdad? Sí, pobrecito. ¿Qué fue el piso? Lo que pasa es que... Ya casi me... Casi me quiere golpear. ¿Qué? ¿Es gruñón? ¿Es gruñón? Sí. Tíralo. Tíralo, compadre. No, no, no. ¿Sabes qué, Memito? Memito, Memito. Relájate, Memito. Dale un té, abuelita. ¿Sabes qué, Memo? Tómate un té. Relájate. Tíralo, tíralo, comunicación. Sí. Tíralo, 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 tíralo. Más ja, tíralo, 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 tíralo. Mejor al té. No, no puedo. Toma una carta, véela La enseña, la que tú quieras Voy a voltear para no ver Todavía no me hago, todavía no Levántenme la mano Ahí está ¿Listo? Ya, ya, ya Voy a mezclar, ¿no? Y te digo, vamos a tratar de perderla Y por ejemplo, a la hora de mezclar Y revolver Como te dije, vamos a tratar de usar un poco la energía, ¿no? Me vas a ayudar, vas a extender tu mano Muy bien En el centro vas a Sumular esa energía que traes en tu cuerpo Dentro de la mano Espérame, espérame Mucho, mucho, Goku Perfecto No te dejo convertir en Saiyajin nada más Mira, Marco, por ejemplo, tu carta es el haz de picas No, todavía no me equivoco Todavía no, todavía no Mira, vamos a hacer eso Con el haz de picas Vamos a acumular Yo creo que sí es tu carta Porque me aplaudieron aquí en el estudio Sí, sí, sí Te da mucha energía, ¿no? Mucho así es Ok, mamito Qué bien, muy bien Cuatro de corazones Muy bien Aquí está Marco Y no sé si ahorita Voy a seguir haciendo un poquito más de magia Aquí vas a estar Espérate con nosotros Pero antes ¿De dónde se fue? ¿De dónde se fue? ¿De las redes sociales? Se comunica con nosotros A través de las redes sociales Y de las líneas telefónicas Ya nos, ya lo saben Agradecer a Fulanchik Por mi vestuario Como hoy, hoy todos los días me viste Y el color azul Tengo que decirles Es mi favorito Y este está padrísimo Y me voy a dar una vueltecita Para que vean Que como es Van a encontrar Todos los colores Que están buscando Tallas Chica Mediana Se desmayó Pollo En tres arcos Van a encontrar Todo lo que están necesitando Lo mejor de todo No van a gastar mucho Muy bien Muy bien Pues ya vamos a ¿A dónde quieres ir? Sí, pues Britito ¡Gájate, memito! Yo no sé Se andan ¿Dónde andes? Se fue Está desbloja Está desbloja Gracias a Dios Se fue a dar una vuelta Sí, ¿a dónde? Desafortunadamente La tenemos ahí ¿En dónde? Ahí en la tele ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué tal? Ya estamos de regreso Y les tenemos Una súper invitación Porque Algo que me encanta De la modalidad Que tiene ahora Nuestra belleza Es que no las vemos Ganar por ejemplo En el estatal Y luego No sabemos nada De ellas Y hasta Que nos van a representar Por ejemplo Ahora con Cristal Silo A nivel internacional Las volvemos a ver Tienen más contacto Con el público ¿Verdad, Leslie? Así es Así es Porque este 11 de noviembre No te puedes perder En punto de las 5 de la tarde El Pero Ahora tenemos la oportunidad De que tú que nos estás viendo Le preguntes Lo que Facebook Live Y puedan platicar con ella Y le pregunten Como dice Marcela Lo que ustedes quieran Invitadas El día de hoy En este martes Ni te casas Ni te embarques ¿Qué onda? ¿Qué nos trae? Mira Vamos a hacer esto Hoy en la noche Tuve un sueño Pero no fue con ustedes Fue un sueño Con las cartas Y pues me desperté Y agarré Y agarré Y agarré Y agarré Y agarré Y agarré Estuviera distinta A todas las demás ¿Ok? Entonces Esa carta Aparte de ser blanca Hay que darle un valor Porque si no tiene un valor No tiene ningún significado ¿Sí? Entonces ¿Me puedes ayudar? Claro Vamos a dejar aquí las cartas Y Necesito que me ayudes Que le demos ese valor A esa carta Y me vas a dar El valor Es decir el sí Puede ser el as El rey La reina El siete El cuatro El cinco ¿Qué valor? Es Una Diamantes De tréboles De corazones Y de picas Puede ser de cuatro símbolos Cuatro Reina De tréboles ¿Ok? Bueno Lo mejor de todo Es que ustedes Escojieron ¿Sí? Pudo haber Un siete Un ocho Un as Lo que ustedes quisieran Pero quisieron la reina De tréboles ¿Ok? Sí Fíjate Voy a tomar las cartas Quiero mostrar ¿Quién? ¿Qué? Mira Yo voy mostrando Mira Quiero que la tomes Todavía no la muestres La ¡Ay! Préboles Se lo estaba haciendo Tanto a A mi primo Pollo Y a También Y a Jackson ¿No? También se lo estaba haciendo Y escogieron una carta diferente Entonces ¿Qué emoción? Eso ya es brujería Eso ya no es maquia ¿Qué es otra cosa? Yo creo que se puede Sí se puede Con Eddy Rivera Ya le sabe Ya nos encanta Ponernos en forma ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.